El que no fue hace mucho, el que lo ha visto por fotos, seguramente se va a sorprender. Está creciendo a pasos agigantados. Dice Roberto que antes del fin de año se inaugura en las canchas. Está creciendo muchísimo. Hoy justo, no sé si te acordás que tenía una reunión que hasta ahora no pude concretarla con Eduardo, con Luca, que teníamos que hablar algunas cositas. Es impresionante lo que está avanzando y fin de año, enero, ya está todo prácticamente terminado. Me imagino el entusiasmo de Eduardo, cuando ve que todo está creciendo. Sí, sí, la verdad que no solo el tema de lo que está creciendo, no solo de la forma que se tomó institucionalmente el club, sino la respuesta de la gente, de defensores. El sentido de pertenencia que tomó Cardales es algo que está buenísimo. Es impagable el poder disfrutar de algo que va a ser el futuro y tomándolo como propio, como un pedazo de tierra que tenemos ahí en Cardales, de Núñez. Realmente está muy bueno, lo hablamos permanentemente. Tenemos un gran desafío en Cardales que es poder administrar algo de tanta dimensión, con el profesionalismo que requiere y las complejidades que tenemos defensores. Ya hablé de nuestras propias limitaciones, pero somos un club que estamos acostumbrados a tener cuatro empleados. Ahora, porque teníamos uno y dos... Hay que ajustarse al crecimiento. Hay que ajustarse al crecimiento, hay que mejorar algunas cosas y siempre hay que tratar de evolucionar. Pero también la realidad que uno cuando hace estas obras siempre trata, o por lo menos la impronta que le pusimos en la gestión que venimos teniendo hace tantísimo tiempo, es que las distintas propuestas y las cuestiones que encargamos que sean autosuficientes, que no generen un agujero económico, una pérdida... Hablar de pérdida está mal porque siempre es apostar, apostar, pero que cada cuestión que se arma tenga sus recursos para poder sustentarse, sostenerse y proyectarse. Así que entre algunos empleados que hayan Cardales, algún alquiler de cancha, alguna cuestión que se puede llegar a organizar para darle vida al predio, digamos, tenemos que tener una ingeniería económica, financiera, con visión de grandeza para ver cómo encaramos todo esto. La gente se va acercando a colaborar, a ayudar. Yo veo que ahora un poquito más, pero quizás, haciendo un poquito de autodiscritica, Marcelo, creo que hace un tiempito atrás, en Defensores, éramos pocos. Y era como que nos costaba acercar gente. Ahora veo como que la gente ve los resultados y ve las cosas que se están encarando y se acerca a ayudar un poquito más, desde lo económico, desde la presencia, desde el trabajo. Sí, sí, la verdad que... Bueno, vos estás desde siempre acá y has estado en alguna... presenciado a comisiones directivas anteriores. En algún momento estuvimos muy solos. Esa es la realidad. Yo no me olvido que... Hoy cuando vemos las grandes obras, los grandes momentos que podemos llegar a disfrutar, no me olvido jamás de los momentos difíciles que hemos vivido. Incluso en algún momento hemos dicho, cuando tratábamos de llegar al acuerdo con el concurso de acreedores, a hacer una manifestación en la plaza de tribunales, creo que vos estabas, con Toni y cinco o seis más, éramos de... Pero la verdad que estábamos dispuestos a morir si las cosas no resultaban bien... Y el momento de Alba les dijo que vengan con las topadoras, yo voy a estar en la plaza. Claro, pero esa mañana, digo, donde se celebró el acuerdo del concurso, que fue algo trascendente para la historia de los defensores, la ha vivido muy poca gente, ante el peligro de las cuestiones de no tener una buena negociación. Y que son campeonatos esos que se ganan, ¿no? Que no se festejan como son, pero éramos pocos. Y hoy se ve que somos muchos para, digo, teniendo una cuestión de esas características, yo creo que seríamos muchísimos más, estaríamos en otro contexto. Pero bueno, es toda lógica del proceso de... Bueno, no sé si es una palabra que mucho me gusta, pero todo el tiempo que hemos estado al frente de manejar los destinos del club, que nos lleva a integrar gente, a que participen todos, a que todos se sientan cómodos con las propuestas que tenemos y tratando de explicar lo mejor posible. Así que si la gente participa, está buenísimo, está buenísimo.